Bambi se divertía con su mamá y... ¡Micos! ¡Salud! Buenos días, buenos días. Espero que estén bien. Bueno, mi día ha empezado hace un buen rato, ¿ya? Al llegar la primavera, nació un... ¡Joder, tío! De patas y ruedas. El quitajito tambor anunciaba, ¿ha nacido el príncipe? ¡El bosque! Muy bien, el del bosque. Todos los animalitos juraron que no será el pequeño. Bambi se divertía con su mamá y... ¡Micos! Mira, mamá, una flor. ¡Micos! Su mamá le dijo, ¿es una... ¡Mamposa! La llevó a Bambi a ver a su... ¡Pare! Que era el jefe de los... ¡Fios! Pues su padre era grande y... ¿Por qué? El príncipe del bosque. ¿Cómo te estás? Muy bien. Listo. ¿Ahora? Cinco palabras. Sí. Cinco palabras. Ya, listo. Las dos. Sube, suelpan. Eso. Sube los dos lados, eso. Con el aire. Tú con el aire. Sí, que fuerte. ¡Qué fuerte! Muy bien. Muy bien. Muy rápido, cocineta. Muy rápido, Emma. Muy rápido, otro. Muy rápido. Dos manos. Muy rápido, muy bien, chico grande. Hemos cambiado de planes también. Vamos a salir. Vamos a ver el campo de tulipanes. Que en estas fechas es muy común y no sé si la encontremos por la situación que está pasando a todos lados, pero igual, bueno, vamos a ir a verlo y está en la ruta de la casa de mi suegro, así es que igual vamos a ir para allá. Antes de salir, vamos a dejar a la cocina un poco ordenada. Vamos a ir a la vitrina. ¿Qué va? Abajo. ¿En el medio? Rex, ve la idea. Rex. ¡Vamos! 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 Ha pasado la fecha, un par de fechas especiales, que es el Día del Rey, pero la gente solamente ha puesto sus banderas en su fachada nada más. No trabaja, es un día libre y también ha pasado el 4 y 5 de mayo, que también es historia en Holanda el 4 de mayo, hay dos minutos silencio, que es el recordatorio. A todos los caídos de la Segunda Guerra Mundial, que yo lo había mencionado en otro video, Rotterdam fue bombardeada por los alemanes. Y por eso es que Rotterdam es una ciudad moderna, a diferencia del resto de Holanda. Y en el centro de Rotterdam han hecho una estatua y ahí es donde se hace casi todos. Ese día hay muchos eventos en todo el día, hay veteranos que todavía incluso salen esa fecha, dan entrevistas, los agasajan y todo, lo van a pasar por la tele, nada más. Y tengo que decir que no he ido a eso, estando tan cerca, esas fechas normalmente yo trabajaba, entonces no tenía la disponibilidad de tiempo para poder ir. Salen los familiares también, hay una misa en la iglesia principal de Rotterdam, fue destruida la torre de la iglesia, pero no la han reconstruido porque es como para recordar lo que pasó. Y el día 5 de mayo celebran el Día de la Liberación. Entonces me estaba contando que su abuelo paterno, tu abuelo fue a la guerra. Sí, un abuelo fue a la guerra, el papá de mi papá. Lo que hicieron es visitar a los pueblos y recogieron a hombres fuertes, jóvenes, para hacer trabajo duro. Entonces lo que hizo, por ejemplo, mi abuelo, él trabajó en una granja creo. No me acuerdo todo porque mi abuelo no quería hablar mucho de la guerra porque es una herida. Y mi otro abuelo, el papá de mi mamá, él tenía suerte porque lo quería recoger. Y no fue porque conoció a un hombre que le salvó porque este hombre le dijo, tú tienes una familia, recién tienes niños, jóvenes, entonces yo voy en tu lugar. Entonces le reemplazó y ya, así fue. Para salir nosotros ha sido de improviso, la verdad que todo muy rápido, muy rápido. ¿Esto es para irnos? Sí. ¿Estás bien cómodo con tus lentes? Sí. Sí, yo me sé. ¿Ya a filé americano? Sí, casi. ¿Tú te has puesto? ¡Pues de tender! ¡Guau! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! Sí, sí, sí. Hemos encontrado un poquito de tulipanes. Hemos venido en sí tarde y han cortado antes las flores. Solo que sí han estado cortando todo porque veo agua, pasó un tractor por aquí y el sol está muy bueno. Pero ha quedado un poco y hay otras sí las han cortado. Estos campos se encuentran en la ruta del tulipán, Audetón, Overflaque, en Holanda del Sur. Están al aire libre, sin costo de entrada. ¿Habemos podido sacar algunas fotos bonitas? Lorenz no entra porque él dice que se cae. Pero bueno, yo sí me lancé con Joshua, lo cargué y no metimos. Un poquito de barro en los zapatos, pero nada más. Lorenz no, no se atreve. Pero yo sí, así que todo terreno, como siempre todo terreno. Y hemos podido sacar unas cuantas fotitos. Hemos venido a un pequeño puerto y allá parece que van a meter un bote al agua. Pensé que era más pequeño, pero aquí me está diciendo y seguro que aparece otro pueblo por allá, al otro lado. Así que está este yate. Acá guardan sus yates y pues con el sol nos salen a pasear. Veo por allá también. Hay gente que viene a ver a sus botes o sentarse encima de sus botes o navegar un poco. No veo mucha gente, la verdad. O bueno, a veces vive gente dentro de los botes. En los puertos hay su bote, entonces no pagan renta, ¿no? No veo mucha gente dentro de los botes. Y hay muchos por aquí. Hay muchísimos ya. Estos son los modernos molinos de viento que se llaman ahora aerogeneradores. Que están ubicados muy cerca de la costa, a todo donde está el mar, las islas. A mayor altitud del molino, más viento y genera más energía. Y Holanda le saca provecho al mar, colocando los molinos incluso dentro de la isla porque ahí hay más viento. A un lado de la isla está North Brabant, para el lado está el South Holland, el sur de Holanda y estamos en el punto medio que es Ceiland. Pero está, ¿está bonito? No hay nadie. Tengo que decir que la vista acá es muy bonita. Hemos, este es el segundo puerto que hay aquí cerca, así que está como muy bonito. Me gusta mucho. Hay mucho viento, entonces todos los molinos están ahí muy cerca. Enfile, enfile. Para la parte de adentro del agua también hay. North Brabant. North Brabant ya, North Brabant. Nosotros ya estamos en casa, ya llegamos hace poco. El sol, madre mía, está muy, muy fuerte. Me han ardido los ojos. Está muy, muy fuerte. Bueno, he estado con mi suegro, hemos almorzado con ellos. Igual, dentro de la casa, igual hemos más tenido distancia. No nos hemos saludado ni de mano, ni de besito, ni nada de eso. Este, porque, bueno, el gobierno ha dicho que se puede recibir visitas, pero igual manteniendo la distancia. Entonces, nosotros hemos hecho eso. Y ya, ya, ya. Lorenz ya está, ya hemos puesto la mesa y Lorenz está haciendo, pues él es el encargado de hacer la carne. Así que él va a hacer eso. En hacer eso, ya puso, ya puso, ya puso la, ahí está saliendo el humo y así que eso es lo que vamos a hacer. Compris, fíjate ya. Está cansado y por eso está así. Está haciendo mucho sol. ¿Qué es eso? ¿Para qué es? El Kickstarter, Eka. ¿Qué? Para que dentro de 30 minutos todo sea como quemado, como gris. Y después lo pongo en la barbacoa. Ah, ya, para que salga más rápido, ¿no? Algo así. Para que salga más rápido. Ah, ok. Más fácil, más rápido. Porque el fuego va subiendo. Ay, al carbón. Porque cae huecos abajo. Y ahorita te doy. El ono. Sí, yo, ya no. ¿Sonó? Ya. El ono. Sí, ¿y eso no? Ya, ahorita voy a parar, ok. Ahorita voy a parar, ok. Sí, Joshua, muy bien. Ah, ya. Hamburguesa, clásico, pollito y qué más? Chanchón. ¿Y tú qué vas a tomar, Marti? Ah, tu cerveza. Ya. Triple. Triple. Ok. Salud. Salud. Eh, eh, eh. Tengo que esperar. Salud. Salud. Prost. Prost. Unas hamburguesas. Y pollito. Vaca. Todo esté bien por allá, por donde estén. Bueno, espero que te haya gustado el video. Ya sabes que puedes darle un like, suscribirte, comentar, compartir. Conmigo será hasta una próxima vez. Chao. Yo. sobre el video. éres. Tengo un like.